No es suficiente. Cada quien tiene su criterio, cada quien obede de la manera yo como ciudadana. Como diputada no traigo seguridad, como ciudadana tampoco. Entonces, bueno, le tendríamos que poner a todos los ciudadanos del Estado de Tabasco un guardia o un grupo de gente, porque todos estamos, desde el momento en que nosotros hablamos en contra del crimen organizado, la inseguridad, nosotros también estamos atentando contra ellos y también estamos en la misma vulnerabilidad que cualquier otro.